¡Vamos, comandaciones Tongo! ¡Aquí está tu grupo! ¡Imaginación! ¡Vamos, comandaciones Tongo! ¡Imaginación! ¡Vamos, comandaciones Tongo! ¡Vamos, comandaciones Tongo! ¡Imaginación! ¡Vamos, comandaciones Tongo! ¡Imaginación! ¡Imaginación! ¡Vamos, comandaciones Tongo! ¡Imaginación! ¡Imaginación! ¡Vamos, comandaciones Tongo! ¡Imaginación! 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 Justicia, Dios mío, mío, mío Me culparon de su delito Sin almero yo cometido Me culparon de su delito Sin almero yo cometido Así, así Ahora grito al mundo mi queja Que justicia Dios mío, mío, mío Me culparon de su delito Sin almero yo cometido Me culparon de su delito Sin almero yo cometido Seguimos Para ustedes amigos Aquí está en Santanita Gaze, la voz del amor Y los monstruos de La cumbia Para la gentilina de Santanita Vamos Vamos ¡Huepa, huepa! ¡Vamos, violeta! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Cada vez que escucho el grano de María Siento que se me pague el corazón Porque me hace recordar A mi linda hijita Que un día parecía un beso Y solo me dejó Y solo me dejó Que era tan pequeñita Como un sueño de ilusión Tan tranquilita, bonita Como un sueño de ilusión Como un sueño de ilusión Tan tranquilita, bonita Nunca la olvidaré Era tan pequeñita Como un sueño de ilusión Tan frágilita, bonita Y solo me dejó Que un día se marchó Para nunca más volver ¡Sí! Cada vez que escucho el llanto de una niña Siento que se me pague el corazón Porque me hace recordar A mi linda hijita Que un día parecía un beso Que un día parecía un beso Y solo me dejó Será tan pequeñita Como un sueño de ilusión Tan frágilita, bonita Como una pequeña flor Mi hijita Mi hijita Mi hijita Nunca la olvidaré Será tan frágilita Mi hijita Mi hijita Mi hijita Linda Será tan frágilita Como un sueño de ilusión Tan frágilita, bonita Tan frágilita, bonita Como una pequeña flor Mi hijita Mi hijita Mi hijita Mi hijita Con un sueño de la mano y los monstruos de la cumbia y para Henry Herrera el rey de la papa